Yo no sé si hay algún día de tu vida que alguien no se dirija a ti llamándote por tu nombre de Verano Azul. No, no existe ese día. Siempre, siempre. Siempre. ¿Y eso cómo se vive? ¿Se vive con hartazgo o se vive con resignación? Ahora es bonito, te quiero decir. Depende de la época. De la época que yo quería ser actor y estaba haciendo teatro y me silbaba lo de Verano Azul y como que me molestaba. Pero bueno, ahora como ha ido bien y trabajo y vivo de esto y he hecho otros personajes que niño en bicicleta, pues con mucho cariño y con muy buen recuerdo. Vives de esto y no eres un vagabundo. Y no soy vagabundo. Claro, porque me gusta eso, me dedicaba a esto o vagabundo. Sí, yo le decía a mamá, es que yo quiero ser actor y si no, no voy a ser feliz. Entonces, ¿para qué? No quiero hacer otra cosa. No quiero hacer otra cosa. Es una profesión que tienes que dedicarte en cuerpo y alma.